¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain Bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más Y hoy os traigo las últimas novedades que Victorinox ha sacado a la venta ¡Ojo! En España, no en el mundo Porque ya sabéis que, bueno, ya está la White Christmas de este año a la venta También la del Year of the Rat, es este año También ha salido por ahí alguna sorpresita que otra Pero, pero, pero todavía no han llegado a la venta a España Ni tampoco sabemos cuándo van a llegar, ya sabéis, lo de todos los años Pero sí que hoy lo que os traigo son, repito, las dos últimas novedades Que han llegado a España de la marca suiza Os estoy hablando de la Hikerbooth y de la Classicbooth Así que si queréis conocerlas y verlas más de cerca Como siempre, lo que tenéis que hacer es esperaros a después de la intro Bueno chicos, pues ya estamos de vuelta Y vamos a comenzar viendo la que más me gusta de las dos Y es el modelo Classic, ¿vale? Vamos a poner esta por aquí Y vamos a coger y sacar de nuestra cajita Esta Classic que tanto me ha gustado Y a vosotros seguro que os va a gustar, ya veréis Porque es verdad que cuando lo vimos en foto Pues dije, bueno, pues una Classic más Al ser en cachas de madera va a ser un poquito gordita Y no chicos, a mí me ha gustado muchísimo en mano De hecho tengo una Classic por aquí, roja Que quiero que la comparáis O sea, quiero compararla, mejor dicho Para que veáis que no es mucho más gorda Yo creo que incluso es exactamente igual Mira, ¿veis? No sé por qué mi impresión, cuando la vi en las fotos Era que iba a ser, pues eso Mucho más mazacote, mucho más armatoste, ¿no? Y una vez que la tuve en la mano Me gustó muchísimo Pero muchísimo Ya os digo Ahí la tenéis comparada con la Classic normal Y bueno, qué deciros Que es una pasada Seguro que muchos de vosotros no sabéis Que Victorinox, entre el año 89 y 99 También fabricó una Classic con cachas de madera ¿Vale? Es una pieza rara de conseguir Se fabricaron pocas No muchas, se fabricaron pocas Por aquel entonces la madera que habían utilizado Era palisandro, ¿vale? Y sí llevaba pinzas y palillo Esta que estáis viendo Está fabricada en madera de nogal Ya sabéis que en los últimos meses Barra años Victorinox ha empezado a fabricar navajas Con cachas en madera de nogal Es una madera que me gusta mucho Es una madera con un buen veteado Y ya sabéis El hecho de que tenga cachas en madera Hace que cada navaja, por así decirlo Sea distinta Por el tema de las vetas, ¿no? Así que nada Para todo el mundo que no lo sabía Eso, recordad Que si os gustan las Classic Y las coleccionáis al igual que yo Podéis intentar conseguir Una Classic en madera de palisandro Que se fabricó en los años 90 Y que llevaba pinzas y palillo En este caso, esta no, ¿vale? Bueno, vamos con ella Esto es una Classic SD, ¿vale? Que como estáis viendo Tiene ni más ni menos O solamente, mejor dicho Cinco funciones Ya que la Classic normal La SD Lleva siete Al llevar pinzas y palillo Y esta, como estáis viendo No lleva Me gusta muchísimo Me parece muy, muy recomendable O bien para coleccionistas O bien para llevar en el llavero, ¿vale? No sé Ya os digo que yo cuando las vi anunciadas A mí no me llamaron mucho la atención Dije otra vez En cachas en madera Pero la Classic es totalmente recomendable Vamos a abrirle la hoja Tampoco hay mucho que hablar, ¿vale? Hoja grande Bueno, hoja única que hay Aquí en este lado tendríamos La lima de uñas Con destornillador plano gran Bueno, con destornillador plano Madre mía, cómo estoy ¿Vale? En este lado, chicos Tendríamos las tijeras Tijeras de victorinos que cortan Yo cada vez que alguien Necesito unas tijeras Y saco una clásico Bueno, saco en general Una victorinos de 58 milímetros Y se la doy Todo el mundo dice lo mismo Vaya cómo cortan estas tijeras Y es que no sé si piensan Que son de juguete O de qué son, ¿no? Bueno, aquí la tenéis Súper bonita Mirad qué veteado más bonito Lleva por la parte de atrás Y por la parte de adelante Otro tanto de lo mismo Repito, me ha gustado Muchísimo, muchísimo Vamos a pasarla por aquí Vamos a coger la Hiker Y muchos de vosotros Me lleváis En estos seis años de canal Siempre me dijisteis Oye, Marcos No le has hecho review A la Hiker Y es verdad No sé por qué Nunca se lo hice Y luego, bueno Pues en el nivel que estábamos Ya de canal Con pizas raras Me fastidiaba bastante Hacer un review A una Hiker Que no deja de ser un modelo Sin menospreciarlo Un modelo un poco básico, ¿no? Lo que pasa es que Cuando me enteré Que salía la Classic Y la Hiker en madera Pues dije, pues ya está Así que, por así decirlo En este vídeo Tendréis la review Bueno, estáis viendo La review Del modelo Hiker Hasta ahora Este modelo Podíamos encontrar En cachas de ceguidor Siempre en color rojo ¿Vale? Pero desde hace Aproximadamente Pues eso 15 días Un mes Victorinox Ha empezado a fabricarla En madera de nogal Como estáis viendo Fijaros también El veteado Que tienen estas Estas cachas Diferentes Mucho más como pequeñito El logo Como veis También muy bonito Queda en la cacha de madera Y por la parte de atrás Un poquito más claro Oscuro Claro ¿Vale? Esto es lo que tiene La madera Por cierto Un veteado muy bonito Este No me había fijado Tampoco Muy chulo ¿Vale? Bueno ¿Qué tiene de especial Esta Hiker? ¿O por qué Todo el mundo La quería ver? Bueno Pues no sé No deja de ser una camper ¿Vale? Pero con destornillador Philips En lugar de sacacorchos ¿Vale? Por eso tampoco yo creo Que era muy necesario Que en este canal Vieseis este modelo Con el paso de los años Debería de haberlo subido Al principio Pero ya no Pues al final ¿No? Vamos a ver Estas 13 funciones Que tiene esta Hiker ¿Vale chicos? Comenzando como siempre Por la hoja grande Hoja grande de Victorinox Archiconocida Cerramos Nos iríamos a la parte de atrás Donde nos encontraríamos La hoja pequeña Hoja pequeña Para trabajos más precisos Aquí tendríamos Chicos La sierra para madera En este caso El hecho de que Este fabricada en madera Pues con una sierra para madera La verdad es que Me parece un puntazo Por otro lado También creo Que por eso Se hayan decidido Por este modelo En concreto ¿Vale? No sé A mi entender Cerramos Y aquí Tendríamos Chicos El abre botellas Con destornillador plano grande Y con pelacables Cerramos Aquí tendríamos El abre latas Con destornillador plano Pequeño ¿Vale? Bueno Es que Me parece ya un poco Como ridículo Enseñar estas cosas Aquí tendríamos El punzón escariador Con ojal Recordad que Estas No llevan Tanto la camper Como la Hiker No llevan gancho multiusos Sería a partir De la climber ¿Vale? Y aquí tendríamos El destornillador Philips Lo que la da O sea Lo que la hace ser Rara comparada Con la camper ¿Vale? Bueno Sacacorchos Philips Vosotros decidís Que herramienta Necesitáis Y aquí tendríamos Por último Ya la anilla ¿Vale? Esas 13 funciones Es una navajita Que está muy bien Para llevar en el bolsillo En solo 3 capas Pero vosotros Sois los que decidís Si os gusta más Con Philips Con sacacorchos O cual de las dos herramientas Es la que más vais a usar En el día a día Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que si queréis Haceros con cualquiera De estas dos piezas O con cualquier producto De Victorinox Podéis hacerlo en las webs De los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la navajería De México Sabéis que en los últimos meses Como ya antes os dije O bueno En los dos últimos años Más o menos Victorinox Ha empezado a sacar Muchas piezas En cachas de nogal ¿Sirven como colección? Bueno pues servirían La verdad es que Podríais empezar Una colección aparte Intentando conseguir Todas las piezas Que se fabrican En madera de nogal A mi particularmente Me gustan Si Pero no como para Comprarlas todas Por así decirlo Repito De estas dos Compraros a que queráis Pero La que me parece Muy muy recomendable Sin ninguna duda Es el modelo Classic Además Supongo que en las próximas semanas Os enseñaré Os traeré un vídeo Donde veréis Todas las Classic Que tengo en mi colección Que son más de 60 Si Más de 60 Vamos Seguro Así que nada más Recordad como siempre Que todas las novedades Que Victorinox Saca al mercado Las veréis Y las veis Siempre Aquí en Big Spain Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo con un gran like Y para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba Nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain Maravilla Maravilla de Classic Me ha enamorado Chao Maravilla de Classic Gracias por ver el video.